1, 2 y 3 Hola a todos, soy Dan Me están imitando, vale Hola a todos, soy Dan, Dan Vive Y hoy en Dan Vive, probando comida irlandesa Me he traído a Zora O Andrea, como me queráis llamar Soy Dan, se están descubriendo, lo siento Y luego nos hemos traído a un irlandés Es que nos hicimos amigos así y ha venido a visitarnos de España Y hemos dicho, vamos a aprovechar y hacemos este vídeo de probando comida Hola, manes, Sergio, dice que hay calor, cojones Por fin, yo he... ¿Qué piensas de español? Llego el momento que no soy de verpa Ni de blanda, soy de español puro y bueno, venga Sí, venga, con ese correo de comenzar, pobre Que no hay una instalación, vaya Así que bueno, vamos a empezar ya Y primero de nada, dentro, intro ¡Pum! Bueno chicos, y esta comida la hemos comprado en Belfast Que es donde estuvimos concretamente de Irlanda Y lo compramos en un supermercado que se llamaba Pumla Que las cosas se me salen a un pum Que es una libra Super baratito, vale Así que... Se nos fue un poco la cabeza, ¿te acuerdas? Sí, compramos mucho Sobre todo de cosas españolas, en plan los tablerones y eso Es un poco gigante a una libra que era... Es impresionante, de verdad Sí, mucho chocolate en el salpín Pero bueno, venga, vamos a probar Esta comida dulce irlandesa Sí, vamos a empezar con esto Que parece micado Pero no, eso Parece micado de menta, ¿vale? Por el color verde y eso, pero... Es como un cereal de chocolate y menta Así que... Después siempre nos equivocamos, así que bueno Bueno, no siempre Hay algunas cosas que es imposible Como sea de menta, a mí yo tengo que reconocer que la menta con el chocolate Para mí, no me gusta Viejo para la carne de menta Mucho nos falta, ¿eh? Hostia, va a irme a pliar, eh Aquí vamos de menta Bueno, toma No se hace, uy Huele a eso, tío, no... No te vas a acercar a la nariz, ¿eh? Abrir la caja y ya huele No, tío, es que no me gusta Esto está rico, esto pa' dentro Bueno, espérate Hay que decir que... Vamos a ir probando pose y le vamos a poner una nota de 0 al 10, ¿vale? Como siempre Así que, como siempre, bueno, sigamos A ver, una... Una, dos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy bueno! Es verdad Es que pensaba que iba a tener como blanco, pero no es... Es como que trae puntitos, ¿no? Y uno tiene cereales en la barra de chocolate con... Mmm... Con la leche de menta Más sorprendido, ¿eh? ¿Qué nota le pones? Me lo pongo un 7 Ah, bueno Para mí, ya que no me gusta el chocolate con la menta Está bien Un 7 Esto es chocolate oscuro Así que yo le pondría un... Un 8 Un 8 Un 9 Yo le pongo sobre un 8 Porque... O sea, te refleja de la menta Y el chocolate está buenísimo Un 8 Bueno, chicos, vamos por el siguiente Que... Es que no tenemos ni idea qué es lo que es Vienen tres justamente, una para cada uno Y por lo que estuvimos leyendo aquí atrás pone que es en plan... Natural... Eh... Sin conservante Sin colorante Sin colorante Sin artificial Pero vaya... Eh... Hombre, por el tacto parece que es chocolate Sí Pero no lo saben porque está derretido Y está muy blando un río ¿Cómo se llama? Turquís Turquís Telay A lo mejor es de Turquía ¿Te imaginas? Bueno, vamos a ver si esto es rosa o a saber... O son polvorones A saber, vaya... A mí me va a dar a que van a ser bizcochitos ¿Qué van a estar? Mi idea Mi idea Mi idea Es chocolate ¿Sí? Dios mío, aquí no vamos a estar chocolate Oh... Está blandito Esto que está de relleno de algo Ay, sí, mira Ay, como sea... ¿Esto qué es? Como sea de gelatina, de fresa, muero Es que esta combinación es de chocolate con otra cosa Es que no... Hombre, es que no sé qué es, no huele tampoco, solo el chocolate Solo huele... Yo qué sé, pero es que yo veo un poquito de rosa que veo, eh Pero bueno... Venga, vamos a probarlo Todos Una... Dos... Un hueco Espérate Y una... Dos y tres Ay, qué gelatina Es una combinación extraña, esto de que sea natural, yo no sé si esto se encuentra natural, yo qué sé, pero vaya, podría estar más malo, el chocolate es que sube mucho la puntuación, yo le pongo, a mí me recuerda como los melones de probando de combinación, y le voy a dar la misma puntuación, no sé qué decirlo mucho, yo le pongo 5 porque es como comer chocolate pero blando, a mí me encantaba, yo lo voy a comer entero, yo le pongo un 8 porque creo que mucho más está bueno, pero es que mucho en cantidad, yo creo que en paradas, esto entero es difícil, no voy a sonreír porque se me va a dar el todo, todo el tema está malo, yo creo que estos son unos pasteles rellenos de fresa y napa, si por lo que parece en la foto, parece, este, yo espero que no lleve coco, porque el coco tampoco no me gusta, si lleva coco me va a gustarlo, tampoco le gusta el atún, no sé, hay muchas cosas que, me gusta casi todo, pero hay ciertas cosas que no, venga va, abre, un ralo, a ver, hay que poner, tan 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 tan, que son como barquitos, es tan gracioso, eh, pero, pero no, no tiene muy buena pinta, eh, esto de natural 100% no, pero donde pone esto que sea natural, no, 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 me lo estoy diciendo yo, para mí, no, hombre, es que, ven, que tiene que azúcar en la, en la superfrice, si, tiene como azuquita, también está relleno como de azúcar, no, se mal huele, si, no, me tengo que alerón eso, no, huele mal, tu hueles, y hoy, me huele mal, yo soy muy negativo, me parece que huele a mazapal, que asca se rostra, un poco pero como de presa tirando como a fresa no no yo voy a bajar porque huele así porque está brilloso porque tiene azúcar encima una dos y de El bizcochito Se parece a eso Al mazapán un poco El bizcocho con mazapán Relleno de mazapán No, mazapán es lo de afuera El bizcocho lo de adentro Está rico Está bueno pero también me empagará mucho Está bueno pero a mí no me No me apetece un vasito de agua Sí Yo le pongo un 6 Yo también Porque está bueno pero no Es que no, no me apetece comer el mazapán en verano Yo le pongo un 4 porque el otro O sea la nota está muy alta Sí, sí, eso es bueno Bueno chicos Ahora toca picante 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 Caliente De los 3 La que más le gusta la comida picante es a mí Creo Sí Y lo soporta mejor Yo no aguanto de picante Yo Si pica pica Está casi nada Así que Así que yo no sé cómo estos van a reaccionar Y no sé cómo de picante está esto Así que Es caliente Es queso picante Es queso picante vaya Es queso cheddar con picante Bueno, 3, 3, 3 Tres quindillas picantes vaya Todos los picantes Sí, bueno Venga, venga Hay que tomarse una loncha del tirón, eh Venga Saberá, abre la tija Pero donde el tirón El plato está dentro Mira, yo creo que es más fácil darle un boca Y después Piedra por la tijera Y el que pierda es la loncha entera A ver si puede abrir Y si, esto no ha quedado todavía, eh Hombre, mala situación ¿Puedes? Sí, sí, sí Y la placa Es que es la hija Es que es la hija Es que es la hija Nada, que tiene que venir Es la amiga y abrirla Tú veras No, 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 no No, no, no No se ha hecho solo No, no se ha hecho solo No, no se ha hecho solo No, no, no No se ha hecho solo Un cuchillo Cuchillo Paso palabra Paso la cabra Y yo Esto viene antiabrición Esto como un cuchillo Sal, cuchillo, paca Corre Pero el cuchillo Pero el más grande El cachistero Esto no lo ven en casa, eh Dos mil años más tarde Cuidado, me tengo que vivir todavía ¿Eh? ¡Picante! ¡Picante! Te la has quitado la pegatina Sí O sea, pero... Venga, venga Hostia, que mal huele Ya huele hasta aquí Pues yo no, huele nada Huele a choriz Y yo que puto asco Venga, venga Una Dos Y tres ¡Hostia, pica! Puedo empezar en español Pero es que según Si te lo rechegas bien por la lengua Pica mucho, eh ¡Hostia, pudo! No puse Es que eso, chelar Perfectamente Pero pica Un montón Pica un montón Pica un montón Pica un montón Pica un 10 Pica, al principio no pica Pica cuando ya lo han masticado bien Picao Yo me estoy mareando Pero no Bueno, yo creo que para esto Para un sándwich Le da un puntito así muy interesante Pero para tomarlo así solo La lonchazona Es peligroso Yo le pongo un 9 Porque cumple lo que dice Sí Pica Yo un 10 Porque me gusta también el picante Yo un 10 Porque me estoy muriendo Y a la piedra, papel o tijera A ver ¿Quién es el que se come la loncha entera? Preparado Piedra, papel o tijera Una Dos Y tres ¡Has perdido! ¡Has perdido! La lonchazona entera Vaya Bueno, decirlo a mi madre Que la quiero mucho Vale Y ¡Hostia! Aquí le voy a pegando la bombita Escúpela, escúpela Me escupico mucho, tío ¡Mira, se está poniendo roca roca! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡PICANTE! Bueno, el siguiente dulce Parece otro bombón Con una posible galleta abajo Y creemos que es como Una especie de nube Y caramelo Malvaliscos ¿Para decir que es malvaliscos? ¿Para decir que es malvaliscos? ¿Para decir que es malvaliscos? Se podría decir que parece un huevo A ver, sí que bueno Vamos a probar Que esto parece O por lo menos tiene pinta de estar bueno ¡Hostia! Esto está roto Me parece ¡Ay, parece un huevo! ¡Son malvaliscos! ¡Es lo que yo he hecho un día! ¡Mira, qué gracioso! Tienen muy buena pinta, ¿eh? Bueno, venga Parecen como las oreo estas que hoy no en mañana Y huele súper bien ¡Venga, una! ¡Ay, huele chocarte! ¡Uno, dos, y tres! Tampoco para que la jugueta ¿Verdad que está malo? O sea, el caramelillo Pero no sé La combinación más o menos, ¿eh? Que como es una nube Con un malvaliscos No se nota mucho Es muy ligero Es pocosillo Pero No me gusta, me gusta Pues está bueno Pero no saliendo el caramelo ¿Sí? No, yo te me lo comí ¿De otro tío? Yo tampoco quisiera ir a cogerte para esto, ¿eh? Yo le pongo un seis Yo le pongo un nueve Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Yo le pongo un cinco, ¿verdad? ¡Ahora, ahora! ¡Qué mal! ¡Me encanta! Bueno, como todo, vaya La última cosa que vamos a probar Es esta bebida Que se llama In Brew Como el Red Bull Como el Red Bull Bueno, creemos que parece una bebida deportista No, yo creo que es como el Red Bull Y tienes un mosquito en la frente Ah, ¿en serio que viste? ¡Mira, mira! ¡Mira, carajo! ¡Vos de paz! Como me había gustado mucho el red ¿Se extinera? Esto va a estallar No jodas ¡Viva! Vale, no parece Vale, es una bebida gaseosa De color naranja ¡No, odio el gas! ¡Uy! ¿Cuál es que huele? ¡Huele como a fresa! Huele a caramelo O sea, huele a chuche A chuche Bueno, huele Pero una bebida que huele a chuche Y es gaseosa Eso no me da igual al pie Parece cebretilla ¡Oh! Contra Que lo delgado ha venido Todo lo delgado ha venido El cerebro Ahora Ahora que lo bueno lo veo así Parece La medicina hecha de esa buena naranja Una Dos Y de Ve más Esto sabe a bebida emergética De toda la vida Ya se ve agua Chupa bien Vale, lo he bebido Y a mí no me ha sabido A nada Es el gas Es lo que he sentido Más bien Está buena Pero vaya Me lo pongo en 6 No tiene mucha lógica De vida en estética Si no se ha dado ¿Por qué lo pongo en 6? Porque más o menos está buena A mí me gusta No, a mí me parece que no Esto no es Esto es lo que no tengo Aquí va Me voy a hacer Esto es un 4 ¡Hala! Un 3 En cambio ya se me va a dar cañal Eso Pues bueno chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Vaya Que yo creo que me he probado Muchas cositas Así muy diferentes De Muchas picantes ¡PICANTE! Yo creo que Bueno, yo creo que Lo que estaba más bueno Para mí Ha sido esto Lo dulcecito Esto No, para mí Lo que estaba más bueno Era esto Y me ha encantado A mí me ha gustado mucho Esto Y lo veo claramente Así es que sí Y bueno chicos Antes de irnos Vamos a saludar A la última persona Que comentó El vídeo anterior Que la vamos a poner Por aquí abajo Y que ya sabéis Que la primera persona Que comente este vídeo Lo saludaremos En el siguiente vídeo Bueno chicos No olvidéis Darle a me gusta A este vídeo Suscribíos al canal Comentadlo Decísalo a vuestros amigos Y ya sabéis Todo, todo Todo, todo Todo, todo Y todo, todo Y que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós